Bueno, mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a los pinches videos. Hoy me toca a mí andar de shopping. Miren, llevo estos vestidos. Yo lo agarré talla L. Yo soy talla mediana, pero yo lo agarré talla L. Es de Tommy. Bueno, no. Es de Tommy porque todavía no lo pago, ¿ok? Ya agarré este que es Guess también. Están súper baratos. Vean los precios. Miren, $20. Miren, este cuesta $20. Igual, súper baratos. So, agarré este, esos dos. Agarré este también, que es Guess. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dijo aquella. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí está. Aquí está. Oh, pues ya se lo había enseñado. Miren. Aquí está. $22 dólares. $22 dólares. Está barata. Sí. Miren. ¿Está bien? Ajá. Miren, me gusta porque tiene por los lados. Hay que traerse para allá del suelo. Oh, sí está bien, entonces. Hay otra del 19, pero está más. ¿Muchas? Aquí está. Y agarré este otro también, que voy a ver cómo me quedan primero. Miren, este, este otro vestido también. Este cuesta $17. De dólares. Les voy a ver cómo me quedan. Y yo los agarré talla L a ver cómo me quedan, porque yo soy talla mediana, les digo. Y me voy a llevar estos tres pares de tenis, que son Guess. Yo soy seis o seis y medio, dependiendo de cómo está el estilo. Miren, están súper baratos. $24.99. Estos cuestan, cuestan. Estos Tommy, cuestan. Igual, miren. $24.99 cuestan los Tommy también. Y agarré estos Guess también. Miren. Estos Guess me gustaron mucho también el estilo. Miren cómo están. Y también están súper baratos. Súper baratos están. También $24.99 son. Estos tres pares de tenis, dos pares de Guess, y unos de Tommy, por $24.99 cada par. No por los tres de cada par. Miren. Me gustaron estos color azulito. Y me gustan estos porque son de piel y están súper blanditos, ¿ok? Entonces, hoy me toca a mí andar de shopping. Así que, a ver si estos vestidos no me quedan muy grandes porque son talla L, les digo. Y yo soy talla mediana. Entonces, como no se puede uno medir la ropa aquí, pues. Entonces, pues, ni modo, ni modo. No queda otra. Aquí están otros que son Guess también. Pero no, me gustan más estos. Me gustan más estos. Estos tres pares que llevo. Así que, mi gente, hermosa. Saludos donde quiera que ustedes estén. Y el chato lleva, miren. Oh, acaba de echar esta secadora. No sé. Ahora le voy a preguntar. Ahorita le voy a preguntar. Mira, porque esto ha hecho porque le gustaban. Son ocho. Ahorita le voy a preguntar. Acaba de echar esta secadora. El chato. No me acuerdo cuánto me dijo que estaba. Veintidós, veintitrés dólares. Veintitrés dólares, miren. Súper barata. Les digo, chato, se agarró estos chores. Que son. Le digo que se agarre de la suavecita. Se agarró. Creo que son cuatro chores. Se agarró. Cuatro chores. Ah. Y déjenme. Y agarro este otro vestido también, miren. Que también es Tommy. Es de otro estilo. Pero también es Tommy. Tommy, también igual. Cuesta, cuesta, cuesta. También veinte dólares. Son cuatro vestidos los que llevo. Tres de Tommy. Oscuro los tres. Dos azul marino. Y uno negro y uno verde. Tres de Tommy. Y el verde que llevo. A ver. Ojalá que me queden. Si me quedan muy grandes, pues me voy a tener que venir a regresar. Porque no hay talla mediana. Por eso es que llevo. Llevo esta talla. Porque no hay talla mediana. Por eso llevo esta talla. O este, miren. Si se dan cuenta. Este tiene las insignias aquí. Las rayas. Y tiene mecate aquí en el frente. Y el otro. Este es el verde que ya les enseñé ahorita. Y este es el guest que les digo que tiene así por los lados. Y... Espérame tantito. Bueno, mi gente hermosa. Llegamos al Champa Juice. Compramos los jugos. El mío es de acá. Y el otro. Es de allá. Acá. Y el otro es de Mega Mango. Es del Chato. Y llegamos ahorita aquí a comer. A la comida china aquí. Tenemos comidas de allá. El Chato traemos champa. Y esta es de Xiaomin. Con vegetales y carne. Vamos comer los puros vegetales. Bueno. Aquí venimos. Me viene dando todo el sol aquí. El reflejo del espejo me viene dando aquí. El pinche sol viene también. Porque todo ese pinche ahora, señora. Me vengo tomando el juguito de acá. Y nomás que no sé por qué. Pero me lo hicieron muy dulce. Y yo creo que estos muchachos no saben. No sé por qué. Yo lo he comprado en otras ocasiones. Y no es dulce. Y es porque este es este. Vamos a ver si va. ¡Ping jujito! Así que mi gente hermosa, voy a subir aquí el vidrio porque me da todo el reflejo del solazo. Aso porque ahora estuvo un día caliente. Estuvo caliente ahora. Está 95, 95 estuvo. Caliente estuvo super agradable. ¿Caliente caliente? Caliente caliente, sí. Estuvo super agradable. Yo me envío para que no me saque los calientes. No, porque me da todo el reflejo del sol y no me puedo ver bien ahí. ¿Por qué quieres ver a mí? ¿Por qué quieres ver a la gente? No, es que me estoy viendo yo. Ah, bueno. La chica bella. Es toda una niña. Bueno, les digo que ahora nos tocó ir de shopping. Nos tocó ir a nosotros. ¿Qué shopping son? Nos tocó ir de shopping. Y desde... Ya era hora. Hacía mucho tiempo. Bueno, la otra vez venimos también. Hicimos unas compras también. Nomás que eso no se los grabé. Eso no se los grabé. La señora nomás se gastó 500 dólares. Yo no. No, yo no. 500 y cachetadas nomás. Yo no. No, no. Yo no. Yo no, no le creen. Yo no. No, no. Olvídense. Así que mi gente hermosa. Trae unos zapatitos West. Eso de la marca West. West Covina. Ay, yo mi gente hermosa. Quiero darle las gracias a todos y a todas. Trae unos Bullminton. Ah, no. Son... Highlight, ¿cómo dice? No sé. Quiero darle las gracias aquí. Ahora sí que me vean. Que me conozcan los que no me conocen. Las personas nuevas. Los nuevos suscriptores. Aquí estoy. Aquí estoy. Es bien piqui. No se las recomiendo. No le hagan caso. Piqui. No. No le hagan caso. No le hagan caso. Nomás vean su pinte. Ya para que vean qué piqui es la señora. Vean, dice. ¿Saben lo que es piqui? Él tiene enfadosa porque le gusta mucho lo bueno. No. No le hagan caso. Sí, es cierto. Vean los videos. Todas las cosas que suben. No le hagan caso. No le hagan caso. Si no son de la... De la Claudina Pompini no me los pongo. Si no son de... ¿Sabes qué? Otra cosa no me los pongo. De la Claudina Pompini. Ah, nomás para que vean. Y el chatito, mira. Pura camiseta del Nari-Nai, ¿sén? Ya, miren. Ahora ni me puse mis aretitos. Ah. Que fuera camiseta del Nari-Nai. ¿Cómo no? El único que se va a poner... La pie, viejita. El único que se va a poner camiseta del Nari-Nai, ¿cómo no? Yo soy pobre pero honrado. Ya saben que... A mí no me importa ponerme el Nari-Nai. Yo dormía entre las piedras cuando yo era un baby. Pero de que vive en los United, ¿este? Ya no quiere dormir entre las piedras. Ya no. Dice que no. Que ya durmió mucho. No le voy a decir que no. Pero sí tengo ropa buena. Pero pura que me han regalado. Ahí ando a expedición. Dame esto. Dame lo otro. Mentiras. No le crean. Porque pura rompita, pura rompita que tengo bien trozada. Por eso es que me dan muchas cosas. Me hagan la pin, viejita. Esa que no soy cierto. Lástima que no viene una de mis hijas para que lo descubran. Lástima. Lástima, Margarita. No le hagan caso. Lástima. Que no viene una de mis hijas para que lo descubran. Para que lo descubran. Lástima. Miren, me compré un juguito de puro hielo normal. Dice que está muy ácido el jugo. Y ella se compró. Dice que está muy ácido. Miren. ¿Qué es la diferencia? Este, veanlo bien. Mírate, si es jugo. Este es pura agua. Y dice que yo soy el piqui. Yo soy la enfadosa, la enfadosa estrella. Mentiras. Porque él se viene quejando del jugo. Porque dice que está muy ácido. No es cierto. Me vengo quejando de ella. No, del jugo. Ay, Dios mío. No le hagan caso. No le hagan caso. Miren. Traigo todas mis greñas voladas por donde quiera. Los cuatro pelos que tiene. Los cuatro pelos. Mañana voy a ir a ver si me pueden cortar el pelo. No, no vas a ir. Porque se hace mucho al rogar la chavala. Mamá, a ver si hay en sacramentos de reporta. No, mamá. Se hace mucho al rogar la chavala. Ya le dije. Y de este. La, la, la pelota. No, no voy a decir nada porque. Ahorita le voy a hablar. A la mati. Ahorita le voy a hablar a la chavala. A ver si me, a ver si tiene tiempo en la mañana de que me lo corte. Porque como en la mañana no, casi no hay gente. Porque todo el mundo se va a trabajar. Pues, bueno. Aunque ya va a empezar la semana santa, ¿no? La semana mayor. No, mamá. Vamos a ir a la santo. Oiganlo. Entonces, este. Ahorita le voy a hablar a ver qué es lo que me dice. Ya te van a darme. Mi gente hermosa. Mi gente hermosa. Mejor dile, dile la mati. Ella que no tiene alguien que te corte el pelo. No, la mati. Si la mati no se corta el pelo, chato. La mati tiene el pelo largo, no se lo corta. No, lo que pasa es, no. No, no, no quiero. Allá está que lamentó. Hay mucha gente que corta el pelo. Ah, pues sí. Aquí también hay mucha gente que corta el pelo. Lo malo que uno no conoce allá. Aquí sí. Yo te voy a donde te metan la tijera. No, 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 no. Así que mi gente hermosa. Quiero darles las gracias una vez más por su apoyo, por sus comentarios, por todo, por todo, por todo, por todo. Por todo su apoyo. Ahora te digo. Muchas gracias. Ahora te digo. Ahora me retó ahí. Muchas gracias. Y de este, y Dios me los bendiga siempre. No les quise grabar mucho. No les quise grabar mucho. No les quise grabar mucho ahí en la tienda. No les quise grabar mucho ahí en la tienda. No les quise grabar mucho ahí en la tienda. Pues de buscar las cosas para mí. Entonces cuando no vengo a comprar, es cuando les grabo. Que ustedes miren lo que hay. Gastó más de 500 mil pesos y usted dice que no gastó. 500 mil pesos. I wish. Mentiras. Oh, 500 dólares. Mira, señora, se fue en rumbo. Ay, purecita. Oh, va a agarrar el caminón. Va a agarrar el vas. Oh. Ay, purecita la señora. Es una persona mayor que ya va cruzando la calle para alcanzar el vas. Ay, no, purecita la gente. Me desespera a mí eso. Bueno, así que mi gente hermosa. Ay, vamos a estar. Si necesitan algo, nos hablan al teléfono de la señora. De la de los pinches videos. Y ahí dejan el mensaje. Ahí dejan el mensaje. Dicen, los pinches videos me gustan. Así dejen, así déjenme el mensaje, ¿ok? Déjenme el mensaje. Los pinches videos me encantan. ¿Y saben de quién es el nombre de los pinches videos? De la señora esta. Ya les dije el por qué. No, que no, no. Ya les dije el por qué. Vayan y busquen el video. Porque se llama pinches videos. ¿Por qué se llaman? Dime. Vayan. Explícame. Yo no sé. Sí sabes. Sí sabes. Explícamelo porque yo no sé. Sí sabes. No. ¿Cómo es que no? No. Sí sabes. Así que vayan y busquen el video. Y eso pinche video te está haciendo famosa. Pedorra. ¿Famosa de dónde? Bueno fuera. Vamos a de dónde. Bueno fuera. Así que mi gente hermosa. Ya los voy a dejar. Cuídense mucho. Ya me enviado. Gracias por sus bendiciones. Y nos vemos, ¿ok? Gracias por su apoyo. Ya me estoy durmiendo. Suscribirse. No se les olvide compartirlos. No se les olvide seguirme. Y no se les olvide regalarme el famoso like. ¿Y cómo no me dices? Como me dijeron ahí. Claro que sí. Te damos un super like. Muchas gracias. Muchas gracias pues de super like que me regaló. ¿Y por qué no me dices sígueme a mí? ¿Por qué yo hice corteo? No, hombre yo guarde. Así que ahí los dejo ya. Acuérdate Acapulco. María bonita. Bueno, así que ya los dejo. Cuídense, cuídense por favor. Acuérdate que así todo lo que te promete te lo cumple jodida. No, por eso no le digo que me sigas para que no me corretee. Para que no me corretee. Aunque está muy chiquita por aquí. Así que cuídense chicas y chicos. Chicas bellas y chicos guapos. Cuídense mucho. Y cuando piensen que algo va a suceder, va a suceder. Pues no sé qué. Pero bueno. Anyway. Ok, mi gente hermosa. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bueno, mi gente hermosa. Me voy a probar los trinchis vestidos. A ver cómo me quedan. A ver si no parezco tan mal envuelto. Ok. Entonces, déjenme, déjenme me pongo uno primero. Son uno, dos, tres y cuatro vestidos son. Cuatro son. Ok. A ver cómo me quedan. Quiero ver cómo me quedan. Estos son los pintenitos de la marca de las viejitas llorarás. Ajá. Viejitas, dice. Ah, no, mira, son. Se llaman niña hues. Se llaman niña hues, dice. No, y aparte que no fueron uno. Fueron dos niña hues. Miren, son niña hues, pero estas son de... Cuando andaba brincando en los charcos y que los manchó todos. Miren, mirenlo. Estos son de la niña hues. Pues miren. Aquí estoy con el vestido este. Parezco tan mal envuelto a la bestia. Parezco un tamalón de esos... Marca, me lo quiero comer. Miren. Lo siento, sabe cómo. No sé. No me hallo. No me quité las leggings que traigo. No me las quité, me las puse así. Nomás me quité la blusa. Pero no me quité las leggings. Pero hagan de cuenta, como está ya L. De aquí me queda bocón. De aquí. Me queda bocón. Miren. De aquí me queda así bocón. No me tiene que quedar así. Por eso les dije a ver si me queda porque está ya L. Miren. Miren todo lo que me sobra aquí. O sea, las mangas son sueltecitas. Lógico, ¿no? Pero miren. Ahora me voy a medir el otro. A ver cómo me queda. Espérenme, chicas. Espérenme. 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 Que aquí está la modelo de Victoria's Secret. Aquí está la modelo de Victoria's Secret. Espérense. Espérense, espérense, mi gente hermosa. Espérenme. Que aquí vengo. Dijo aquella. Espérenme. Aquí está el otro. Uy. Ay, Shishashi, los mariachis. A la bestia. ¡Qué bella! Parezco una Barbie. Ajá. miren ay a ver necesito, necesito ay me lastima la etiqueta acá, fíjense lo que son las cosas, miren este vestido no lo siento de aquí grande como el otro no lo siento, aunque parezca tamal envuelto tic, tic no, pero no lo siento no lo siento así como el otro déjenme ver a ver como me queda el otro, ok ok, ok este tiene cuello B este no tiene este tiene unos lazos aquí, aquí aquí, aquí, aquí tiene unos lazos, entonces déjenme ver, aquí estoy dijo aquella, rapidito rapidito dijo así como lo hacemos las modelos famosas de Victoria's Secret, yeeees que veía ok, miren ese tiene estas cositas aquí estas cositas aquí a la bestia y tiene esto así a la bestia que tamalón miren mi cinturita parezco el bombón asesino ay no, verdad no, necesito yo me los estoy viendo aquí pero necesito vermelos en un espejo ok, entonces a la bestia no sé cómo me quede ahorita me los voy a medir pero me voy a ver en un espejo déjenme medirme el otro el otro el otro el otro a ver, a ver, a ver a ver este este me gusta así como con unos con unas hueches así tengo unos que son color azul marino a ver espérenme aquí viene otra vez la modelo de Victoria's Secret give me one second please chicas chicas bellas give me one second a la bestia está de este no me lo no les abroché el cinto a ver dónde estoy dijo aquella es nomás está el supercinto bien apretado a ver a ver a ver a ver quiero ver quiero ver ahí está ahí está y luego de pilón espérenme mi gente hermosa porque a ver cómo está espérenme no sé cómo está este rollo aquí ah pues no verdad ah shiz está no no le encuentro el detalle aquí oh pues quieta verona quieta oh tiene un botoncito aquí desde eso oh da da dum dum da espérenme espérenme no sé espérenme que aquí vengo ya miren ya casi llego miren aquí estoy miren miren ya casi llego espérenme chicas espérenme 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 vaya a la bestia me gusta el vestido porque está como medio circular de abajo me desgreñé toda por estar afuera me desgreñé toda pero fíjense miren eso es lo que les digo por ejemplo esta está ya esta está ya a la bestia así miren así así como tan mal entonces miren oh my gosh oh my gosh aquí el chato me va a agrochar el zipper ya está riendo de mí no me quité las leggings tampoco en los vestidos que me di no me quité las leggings ok entonces esto fue después de que nos despedimos de ustedes cuando ya llegamos a la casa espérate ok mi cinturita parezco el bombón asesino te lo meto a ti no así déjalo así déjalo porque ahorita me lo voy a quitar no le hace que diga bueno no 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 me puedo ver bien aquí pero me gusta este vestido porque tiene bolsas tiene cinto para que me haga la cinturita que tengo aunque parezca tan mal amarrado que me importa a mí espérate que te importa habla mucho ah pues sí pues mire me quiere apretar de más no no este va metido me quiere apretar de más este va a dar como así me gusta porque está bien de este saca las manos uh uh cheque baby cheque baby cheque baby cheque baby a ver pues ok ya pero me queda no ahorita no ahorita me lo voy a tomar pero parezco de esos tamales que hacemos en sonora aquí traigo las leggings abajo abajo miren entonces parezco de esos tamales amarrados que hacemos en sonora pero que me importa a mí qué tal a mí me gusta este vestido pero a mí también me gusta porque trae las bordas y porque está circular de abajo y aparte que está súper súper para el verano así que así que qué bella así que mi gente hermosa gracias 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 déjenme su opinión a ver cuál vestido les gustó y ya sé que me van a decir que parezco tamal mal envuelto pero es ok tienen toda la boca llena de razón pero son dos zapatitos son del chatito eso se compró él son de las marcas de estos sígueme pues sígueme pues eso se compró él entonces les digo déjenme sus comentarios ahí muy importantes para mí ok muy importante así que bye me quedo así con a la bestia y tú quién eres pregúntome yo pareces un tamal mal envuelto pero ahorita me envuelvo bien ok que bella parezco una barbie como de que no me quedo los táticos no 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 no